¿Para quién es? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? No deja que se sienta el interés, si no está la cara, no está la tensión. Ok, ok, ahí abre. Se sienta por ahí. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? No, 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 no. ¿Para nosotros? No, no, no. Cuando finalmente ha estado atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!